Había videos, había audios, había fotografías, había conversaciones y hay información que en este momento se está empezando a procesar. Nacho, digamos, los audios que ella mandó, las últimas conversaciones que encontraron, digamos, ¿pueden sospechar, pueden llevar, pueden ayudar a la investigación? ¿Tienen que ver con pensar que había algo previo antes de esta cita? Bueno, es lo que se está tratando de saber, Paula, y el contenido es realmente muy complejo para la pericia tecnológica, porque ella tenía 71 gigabyte de información, tenía 169 WhatsApp, 290 conversaciones, 500 videos, 5.000 fotos, 421 contactos, entre los cuales había contactos de la Central de Inteligencia del Estado, la exide actual AFIS, y también había teléfonos que estaban solamente con el número y no estaban con la identificación de las personas con la cual ella conversaba. Lo que sí se pudo establecer es que ella no tuvo ningún tipo de contacto previo con las personas que estaban como testigos en el lugar donde ella apareció muerta. No tuvo contactos con Rigoni, no tuvo contactos con Fonola, no tuvo contacto con Bartolín Voltio, que es el que lleva a la prostituta y la droga, sí tuvo contacto previo con Velastiki. Estamos hablando del día clave. Gracias.